6 más aceite, más la mía, yeah Metendo la Biblia a completa lejilla, amé Dicen que le coyeron el truco a la vida y viven en los cambios Las mías lejan el castilambio La ley de vida, me hay trampo y aunque tú seas rampa Si te vira la pala en el intercambio Y ahora un gacha mejor en el nuevo año Aquí te la busquen, a ella me se apaña Y a ella y todos los más grandes en el piso los extraño Esta gente es la moreta, me aceites, te gusta por ríete Lo tienes por trapaló, dinero me hay gastado Un salvador a la hoja, fuerte pa'l trabajo Ojalá que andas por un camión lleno de aceite La lámpara, el harino, pa'l aceite Y te amo pa'l aceite, pa' sentir a Dios que le entente ¿Quién eres ahora el mená? Que tú como gasto, que gambe de aceite Pocos el to' lleno, porro, vente y na' En tu anadilla te piñere con aceite Dale en billarillete, fríete, ja Solo Dios se entende a la muerte Y tú serías por el que no la puedas hacer tigre Que seguir haciendo guerras de religiones Salgan todas las lecciones de esos cuerpos que se extinguen como tanciones Limpe, 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 limpeo Dinero es limpio, mi carro es limpio Mi cama perfecta, la hoja cuando huele alto Que llora, llora, nunca lo salto, buah Mi corazón limpio, libre de envidia Por lo menos me modizan Ni juega, chupa, sale, rechupa aquí Muchos no se mueven, les dicen el maniquí Hay muchos moviendo, ni eres con las máscaras de ti Tú una isla, por la selva hay que esquí Todo esto pa' mí, yo mamá, eres que un Grammy Yo nunca moriré como pasó Tsunami Porque yo tengo un dios que es mi papá y también mi mami Dicen que le coyeron más trucos a la vida y vivo en los plambios Los mías leyes llevas tilambios Bailaré y te tiramos y trampos y aunque tú seas lampa Se to' y vira las balas y no le intentan, bia Quiero un tachamejo, diez nuevos años Aquí te la busquen a ella pa' sapaña Yo he visto lo más grande en el piso, no es extraño Esta gente a la molesta, me aceites, te gusta por ríete La tienes pues trato a los ojos, dinero me llato a los ojos Usalos, ahorralos, ah, puente pa'l trabajo, ah Lo que ando pa' un camión lleno de aceite La la pared, la harina pa' aceite El tía no pone aceite Pa' sentir la ríos que le intente Y quieres joderme na' Y estoy como gato, que la ambe de aceite Poco es el to' lleno, pobre o vente, na' Ven pa' no díate, pues llore con aceite Dele a mi ariete, fríete, ah Let's ríete A ver Let's ríete A ver Gracias por ver el video.